¿Qué es la cooperación al desarrollo? En el Ayuntamiento de Sevilla en los últimos 20 años, sin embargo, en los últimos años ha quedado reducido a escombros. Ya llevamos dos años sin convocatoria de ayudas a las ONG de cooperación al desarrollo. Estas tuvieron que marcharse del Consejo de Cooperación del Ayuntamiento porque ni se les atendía ni se dialogaba con ellas y estamos sencillamente en una muestra más del encefalograma plano o del estancamiento de esta ciudad en un tema que a veces no se comprende bien, pero un tema que es de principios y valores de cualquier gobierno que se precie. Hemos retrocedido casi 20 años y aquí en Sevilla pasa lo mismo, se han retrocedido 20 años y por tanto una cosa es que se haya habido que recortar cooperación al desarrollo con motivo de la crisis, eso todos los entendemos y otra cosa es que se haya retrocedido más de 20 años. Nosotros queremos y nos comprometemos con estas organizaciones para que el próximo mandato sea el mandato de la recuperación, de la colaboración y de la cooperación al desarrollo y lo sea sobre la base de un nuevo plan de cooperación municipal, lo sea sobre la base de volver a restaurar el Consejo Social de Cooperación. Pedimos que esto sea una política pública más en consonancia con la universalidad de Sevilla, con el compromiso solidario de sus ciudadanos, que lo demuestran haciéndose socios de muchas de las ONGs que representamos la asociación y que sin embargo la política municipal ha quedado reducida a cero. Nuestro candidato Juan Espada lo decía, aquí se tiene que partir de cero en Sevilla, pero a nivel nacional también prácticamente estamos partiendo de cero. Y si hay algo que nos ha diferenciado a los españoles es por nuestra capacidad de responder ante una crisis, una emergencia, ayuda humanitaria. Nuestro compromiso con cara y ojo en las personas que esperan que la ciudad de Sevilla sea una ciudad solidaria y que la cooperación al desarrollo siga siendo un elemento y una seña de identidad fundamental.